...estelar de la noche. Sí, muchísimas felicidades a todos los compañeros, amigos y maestros premiados en esta noche. Y a ti, Susana, que ganaste un premio. Ay, mil gracias, gracias, estoy feliz. Y ahora sí, vamos a cerrar con el último premio TV y Novelas 2014. Así es, Susana. Nos corresponde presentar el premio a la mejor telenovela de la noche, del año. Las nominadas son... Unifón en los premios TV y Novelas. Presenta... Amores Verdaderos, del productor, Nicandro Díaz. Corazón Indomable, una producción de Natalila Tilleur. De Que Te Quiero, Te Quiero, con Lucero Suárez, a cargo de la producción. No se ha desmordado, no hay lugar para el pasado. Mentir para Vivir, una producción de Rocio Campo. Viviendo sin mentir, para vivir. Porque el amor manda, produce Juan Osorio. Lo que digan los vivas no importa. Ahora le vamos a pedir al jurado que emita su voto. Gracias. Bueno, y el ganador a la mejor telenovela del año, productor Nicandro Díaz, Amores Verdaderos. Tengo del aire, que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la casa, donde te lo encontraste. Muchas gracias, gracias a mi empresa Televisa, Cari y compañía literaria, Jimena Suárez, Julián, todos los que participaron. Salvador Garcini y Ricardo de la Parra. Este premio lo compartimos también con ustedes. Desde luego, Sebastián, lo comparto este premio contigo también y con todos los que están. Y también con nuestros compañeros de otras telenovelas, porque fue un año muy fuerte, con Juan, con Rosy, con Nat, todos ellos. Gracias a mi familia, que son mis amores verdaderos. Mis hijos, mi esposa Cintia, mi madre, mi padre. Gracias a todos. Gracias. Mi equipo de producción, Doño Arbizu. Espero no se me olvide alguien. Gracias. Felicidades, amores verdaderos. Felicidades, Nicandro. Felicidades a todos los ganadores. Y así de rápido se nos acabó el tiempo de la noche más importante para la televisión mexicana. Así es, agradecemos de verdad.